Escucha y pon en práctica Consejos de Vida Salud y Bienestar Buenos días Mari, buenos días a la gente que nos escucha y que nos ve Ya estamos listos para otra emisión de este podcast de Consejos de Vida En la serie Ama y no sufras Es el cuarto episodio que le dedicamos a esto pero si no contamos la de la introducción pues sería el tercer episodio en donde vamos a platicar de la dimensión ágape del amor, ¿correcto? Correcto Sergio Pues muy bien, bienvenida Mari, gracias Gracias, estoy contenta de compartirles ahora este nuevo fundamento del amor de pareja es importante señalar que es en el amor de pareja cuando ya están compartiendo una vida juntos el primer fundamento que mencioné es el amor este, el deseo, el amor erótico dentro de la relación de pareja que brevemente, este, no es con la misma intensidad como cuando se comienza la relación que disminuye Conforme pasa el tiempo Conforme pasa el tiempo que eso no quiere decir que ya no haya amor ¿Sí? Por eso cuando disminuye ese torrente de pasión continúa el amor ágape que hablamos la semana pasada El que significa el amor ágape que es, perdón, el amor filial que es la amistad dentro de la pareja que es importante pasar tiempos compartir momentos agradables y compartir más cosas no solamente momentos sino este, compartir otras situaciones dentro de la pareja este, las cosas afines y eso es lo que permanece dentro de toda la relación de pareja si tú no tienes una buena relación de amistad con tu pareja pues va a ser difícil y tedioso su situación Vas a sufrir en el amor Vas a sufrir, exactamente Muy bien dicho, Sergio Has aprendido muy bien Hombre Y bueno, esta dimensión que sigue es el amor ágape que también es un fundamento los tres son importantes son tres pilares importantes dentro de la relación de pareja y cuando uno o los tres o dos no funcionan adecuadamente pues hay una disfunción valga la palabra, ¿verdad? hay disfunción en la relación de pareja y se tiene que trabajar en ello El amor ágape es ese amor compasivo fíjate voy a poner este ejemplo en el amor erótico sobreabunda más el yo yo quiero, yo deseo yo me quiero satisfacer y conforme va evolucionando el amor de pareja continúa el amor filial que ahora es tú y yo es reciprocidad compartir compartir y en este amor ágape ¿quién crees que es? no sé es tú tú tú, ahora me importas tú sí por eso es importante esa ese ¿cómo se puede decir? no es juego es conjugación ¿sí? es yo tú y yo y ahora tú ok por eso está como muy equilibrado ¿no? cuando están estos tres dimensiones esos tres elementos del amor para que ni se cargue al solo yo ni se cargue al solo tú y la amistad está en medio justamente también digamos equilibrando esto así es entonces ahora es tú y esta pregunta es muy importante para que tú detectes cómo está tu tu amor ágape ese amor incondicional o ese amor compasivo en tu relación de pareja y la pregunta es ¿estás dispuesto a dar la vida por tu pareja? es fácil decir yo doy la vida por mis hijos hablando de la relación de pareja cuando hay hijos este es fácil dar la vida por tus hijos es fácil ponerla a merced de tus hijos cuando es necesario pero ¿lo harías por tu pareja? entonces la respuesta tú contéstatela tú que me estás escuchando si no estás dispuesto o dispuesta a dar la vida por tu pareja entonces hay que hacer algo y es donde aquí vamos a ahondar en este tema del amor ágape entonces el amor ágape es ese amor desinteresado es ese amor compasivo es ese amor incondicional y quiero señalar aquí que incondicional no quiere decir que que soportes violencia maltratos y que soportes abuso no yo no hablo de ese aspecto hablo de que no corra o póngase por medio tu dignidad como persona tu integridad y tus derechos ¿sí? haciendo ese incondicional incondicional como que no le estás poniendo como un requisito para poder amarle ¿no? es decir no hay una condición no estoy no estoy poniendo que que tienes que ganar dinero no estoy poniendo que tengo que recibir esto y esto y esto a cambio sino te doy este amor sin que haya una condición un requisito menciono esto porque se confunden muchas personas y decir es que yo este yo me casé y y pues tengo que tolerar todo y tengo que amar a mi pareja hasta que la muerte no se pare porque lo juré en el altar ¿no? y porque dije que iba a estar en las buenas y en las malas y entonces también las malas se convierten en abusos en violencia y no no hay que confundir en las buenas y en las malas es en la salud en la enfermedad en los próspero en lo adverso más no en los problemas no en los abusos en el abuso de poder tampoco y en la violencia y la violencia intrafamiliar la violencia de género la violencia el abuso de poder como había mencionado ya cuando hay abuso ya sea de poder abuso físico violencia psicológica ya ahí está fuera de lo que es el amor a la y es importante decirlo porque por eso hay muchas parejas con abuso muchas parejas que sufren ahora sé que aman y sufren ok y este amor es el amor agape es dulzura es ternura es ayudar y comprender al otro en lo que necesita que yo lo ayude es una benevolencia pura que estás pensando en el bien del otro y en el bien del otro ese es el amor agape el que no exige es parecido al que Jesús tuvo por nosotros Sergio porque él dio su vida y entregó su vida por amor nadie le exigió no lo hizo este ándale ahora lo vas a hacer te tocaban y con una por convicción porque lo quiso hacer por amor y el amor por eso es el amor más puro digamos no sin que te lo exijan porque tú decides hacerlo sí porque y bueno es importante también mencionar que es difícil comprender este tipo de amor cuando no tuviste un modelo de amor sí un modelo así cuando creciste cuando creciste en una familia o viste que tus padres pues no se daban ese tipo de amor y ese amor agape pues era un amor violento un amor que soporta que tolera abusos que tolera violencia y y crecemos con un amor equivocado por eso hay tantas parejas con este tipo de problemas porque pues no saben pero ¿qué crees? eso no es justificante porque ahora tenemos muchos recursos para aprender cómo amar existen las leyes que dice primeramente ¿verdad? si tú haces esto a cualquier persona no solamente a tu pareja a cualquier persona ya estás abusando estás fuera de la ley y ese es un indicio una vez en mi consultorio tenía una pareja y él mencionó eso dice ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo yo tratarla de esa manera o decirle que que haga lo que yo digo porque usted dice porque usted dice no lo voy a hacer no lo voy a tratar así y dije no no es porque yo diga es porque la ley lo dice que lo que tú estás haciendo es violencia claro y porque lo estás haciendo pues mereces la cárcel mereces una denuncia y hay como que porque en ocasiones lo desarmaste dicen como es mujer pues se pone del lado de las mujeres ¿verdad? y como el hombre es el que tiene que ser violento y fuerte y mandón en su casa y porque es ella que es mujer como eso se pone del lado de ella y no y es importante que en la pareja haya este tipo de amor en ocasiones se cree que el hombre debe de ser duro que debe de ser que no debe demostrar esa ternura y dulzura porque no es un hombre cuando dicen que el hombre no se debe ablandar que tienes que mostrar esa dureza porque si muestras ese lado ya perdiste la otra parte que necesita esa ternura y dulzura pues no la recibe porque su pareja tiene miedo o vergüenza y esas son limitantes a que haya una una buena un buen índice o cantidad de amor ágape en la relación de pareja ok y y pues una buena una buena relación afectiva debe de tener esencialmente paz o sea debe de ser pacífica lo más importante en una relación debe de dominar cuando es una pareja saludable debe de ser gratificante pacífica el ágape significa retroceder un poco si a este para no molestar o aplastar al otro negarme o decir bueno si esto que estoy haciendo está dañando está dañando está molestando o estoy aplastando a mi pareja pues a ver tengo que hacer algo ese es un indicio entonces si el ágape es negarse Sergio es negarse a ser el amo o verdugo de tu pareja no quiero no no es lo que busco no voy a ser su ama ni su amo o sea quiere decir que que aquí haces lo que yo digo no no y cuando estás haciendo eso pues ponte un alto pide ayuda busca porque estás equivocado sobre todo hacer algo porque si no podemos caer en híjole es que no era mi intención pero lo repites y lo repites y lo repites y no era tu intención pero lo sigues haciendo entonces pues no tiene caso aunque no sea tu intención si ya sabes que lo sueles cometer o que sueles hacer este daño tienes que hacer algo tienes que como bien decías empezar a limitarte a ti mismo y si no puedes entonces pedir esta ayuda que pues a final de cuentas te va a beneficiar y porque de de disculpas y de perdón no se vive o sea si pides perdón y pides disculpas cuando lo haces pero que vas a hacer para dejarlo de hacer porque si ya es una conducta continua que no puedes este en ciertos momentos controlar pues entonces pide ayuda porque si de veras amas a a tu pareja ya no le vas a que volver ya no quieres hacerle daño y que tu tendencia no sea volver a hacerlo negarte y decir no o sea y ahí entra esa la negación de mi yo y que te importe el tú por eso es el amor agapés me importa tu bienestar me importa que cubrir tus necesidades siempre y cuando pues no como mencioné que no corra de por medio mi dignidad ni mi integridad como persona y lo que importa es tu voluntad esas ganas de querer ya no seguir dañando al otro y si y si en tu condición está ya esas ganas de querer dañar al otro o de buscar momentos para hacerle la vida ya no pacífica sino echársela y causar problemas entonces yo te aconsejo como dice este programa son consejos de vida yo te aconsejo que que te retires apártate si estás haciendo más daño que bien apártate busca ayuda más vale seguro muy seguro si estás dañando a tu pareja también te estás dañando a ti si la persona que queremos nos pide cariño o apoyo o ternura o un abrazo o un beso porque no hacerlo si hay amor si tú no lo quieres hacer es porque entonces no ya no hay amor hay algo que está mal entre ustedes y como mencioné pide ayuda o retírate o ya y si no haces bien pues no hagas no sigas haciendo más mal al menos no te merece quien te lastima y y como mencioné si si te lastima pues seguramente él también se está lastimando hay algo dentro de de la persona que no está bien si tú no estás bien nadie más va a estar bien el amor es la alegría de que exista la otra persona en tu vida si tú no estás feliz o no te alegras de que esa persona exista en tu vida y en tu en tu relación hay algo ese es otro inicio no al contrario yo he conocido parejas que híjole es un sufrir y un martirio estar con la pareja día a día y ya que se vaya que se vaya y que no regrese hasta la noche o que ya no regrese pero tiene que pasar eso para que tú tomas una decisión diferente entonces ¿cómo destruirte? ¿cómo destruir si si tú estás destruyendo a alguien más te estás destruyendo como mencioné entonces ¿qué vamos a hacer para no sufrir? ok para no sufrir en esta área del amor de pareja enamorada pues puedes hacer y empezar a crear condiciones diferentes ¿sí? que fortalezcan el amor ágate empezar a crear a hacer cambios y y te voy a dar estas preguntas como como índice o como forma de darte cuenta ¿qué espera mi pareja de mí? no ¿qué espero yo de ella? ok por eso aquí nos tenemos que enfocar ¿qué es lo que me toca mirar? ¿qué espera de mí? ¿cuáles son sus necesidades? esto también es importante porque a veces no sabemos qué necesita la otra persona o no nos o posiblemente si nos ha dicho pero no lo hemos hecho caso hemos ignorado hemos sido indiferentes porque estamos pensando en nosotros mismos porque te enfocas en el yo y no en el tú ¿puedo hacer puedo hacerle la vida más fácil y agradable? si depende de ti hazlo cambia cuando tú empiezas a enfocarte en el tú o sea en también ¿cómo se la puedo hacer más agradable? pues a lo mejor este digo tenemos mala fama las mujeres ¿no? que somos cosas a veces a veces yo veo los memes y me da risa y no tenemos que quitar eso esa mala fama que tenemos aquí ahora sí que en el género de las mujeres sino que ¿cómo le puedo hacer más fácil y agradable la vida a mi pareja? si es pues también dejando de estar moliendo pues también o sea si vas a estar está bien ni feliz si no vas a estar este echando fuera todo lo que te sientes y lo que lo que eres pues retírate retírate busca ayuda ahora también lo interesante es que esta parte aplica para para los dos tiene que ser de los dos lados ¿no? es decir no puedo estar esperando que mi pareja me haga más fácil la vida si tampoco yo se la estoy haciendo más fácil entonces y a veces puede ser Mari creo cosas bien sencillas bien pequeñitas como un café o sea si yo sé que mi pareja necesita café para poder empezar su día pues yo me encargo de hacerle ese café o sea eso que viene también en la parte que hemos compartido de los lenguajes del amor creo yo las cuestiones de los actos de servicio son detalles que a veces facilitan ¿no? la vida de la otra persona y tomar como ejemplo que sea recíproco bueno porque también hay personas y y mucha hombre machista que que quiere que cree que claro que le tienen que servir todo que le tiene inclusive hasta sobarle los pies porque llega cansado y no es que esté mal sino que bueno yo también lo hago es dar y recibir y poner el ejemplo si yo quiero que mi esposa sea servicial o mi esposo servicial conmigo pues yo también soy en detalles y bueno esa también es otra área muy importante en la relación de pareja donde como mencioné aquí que no que no sea el poder hacia un solo lado y el abuso de poder muchas parejas tienen peleas por la lucha de poderes más que tú más que yo y yo porque yo pongo más y no que yo yo pongo más dinero y como yo aquí doy más dinero y porque la casa es mía y como yo puse más y y bueno esa es una situación muy importante también que se da en las relaciones de pareja no subestimes sus necesidades o sus preocupaciones fíjate te estoy hablando de sus su sus necesidades de tu pareja no de decir ay ay que molona o que molones una de las necesidades de la mayoría de las mujeres es el la dulzura la ternura y y el hombre por su condición de macho pues no como mencionaba no no sé de a ay no porque me voy a ver blandito porque me voy a ver si no soy vieja si quieres dulzura y ternura pues búscate otra vieja porque yo soy hombre no es macho madre en en todos existe ese lado tierno esa dulzura que podemos si no lo estás acostumbrado pues comenzar a practicarlo y dejar de lado los miedos y la vergüenza oye y y yo pensaba en esto de decir como no minimizar decía las preocupaciones del otro es decir que cualquier preocupación de mi pareja no tengo por qué decir que es una preocupación tonta o que es una preocupación vana exacto ay no si no cada persona es diferente y y cada este tanto hombre como mujer son preocupaciones diferentes y no por eso decir que que está mal o que ahí me hartas con tu preocupación o no sé si o sea no subestimar no decir que no es importante no juzgue su sufrimiento si una persona está sufriendo por algo pues no lo juzgue si te dice ay yo sufro porque tú no me das ternura o no me abrazas o no me dices algo bonito si ay que cursi eres ¿no? o sea esa palabra es muy usada eres muy cursi como que quieres que te regale una flor ay pues ni que entonces son cosas que hay que ver desde la condición y no generalizar mi pareja le gusta así se siente amada y pues bueno no por eso así lo voy a hacer porque ella es su necesidad ok métete en su mundo métete en su mundo indaga como es hay parejas que no se conocen que si tú le preguntas cuál es su comida favorita su color favorito es más de qué número calza de zapatos no saben no saben no saben qué música le agrada no saben no sé hasta qué le gusta más si frío el calor métete en su mundo métete en en su trabajo este en sus actividades es que tiene es culca su ser si es culcar es irte más a fondo no nada más lo superficial o porque no es como tú o porque te comparas o porque juzgas hemos hablado de los temperamentos también ¿te acuerdas Sergio? sí que te intereses no es como tú nadie va a ser como tú tú eres único y especial también tu pareja es único y es o única y especial entonces indaga qué le gusta más qué no le gusta qué le hace enojar ajá si ya sabes que tales situaciones la hacen enojar o lo hacen enojar y si quieres que tu relación sea más pacífica que molesta pues hay que propiciar ese ambiente yo no digo que tampoco sea puro miel y dulzura y que no haya problemas y que no claro eso hay pero que la balanza se incline más hacia el bienestar hacia lo pacífico hacia lo agradable que a lo adverso entonces recuerda ponerte en su lugar o sea ponerte en su lugar no es que también te fusiones y que ahora pues tú pierdas tu identidad y que te das no no o sea hablo de ponerte en sus zapatos de la compasión la característica más importante del amor a capé es la compasión que te duela lo que a tu pareja le duela y que te alegres también cuando no te duele lo que a tu pareja le duele aguas entonces ya hay algo este no sé posiblemente resentimiento rigor dentro de la relación y eso daña mucho la relación de pareja porque a veces hasta te da gusto cuando a tu pareja le duele algo le pasa algo y eso ya es algo patológico no es bueno dentro de la relación muy bien retira las exigencias que no sean vitales hay parejas que se exigen algo que no es vital hay parejas que se que se moleste más grande es porque no le baja la taza del baño cuando va sí deberá ser y bueno hay cosas vitales y algo no tan vital agape no implica que vayas en contra de tu dignidad cuando no es que ya pongas tu dignidad de por medio tu integridad y tus derechos como persona a merced del lobo a ver te voy a decir una pregunta si tu pareja tuviera una enfermedad peligrosa o o que fuera extraña y te dijeran que que si que que si entregas todo para que tu pareja se alivie o sane estarías dispuesto o dispuesta a darlo todo estoy hablando de bienes estoy hablando de 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 ese coche de esos sabiditos de posición lo harías si tu respuesta es negativa y también acuérdate que nos estamos enfocando en el tú entonces para decir ah caray nunca me había puesto a pensar eso hay parejas que ya hasta que este le dicen que su pareja tiene una enfermedad terminal ya entonces cambian ay ahora si pero a veces ya no no hay demasiado tiempo y se vive con mucha culpa y el hubiera y el hubiera hay muchas personas que la culpa los acaba porque dicen porque no tuve más tiempo para demostrarle el amor este tipo de amor que necesitaba mi pareja este amor agape incondicional compasivo tierno dulce y ya reacciona pero ya como no hay mucho tiempo hoy es tiempo si tu estás escuchando y viendo este programa hoy es tiempo no esperes si si ya te estás dando cuenta de situaciones en tu relación de pareja que no existe el amor agape hazlo no te quedes así da pasos para hacer cambios empieza a cambiar tú y como consecuencia pues empezar a cambiar el otro si no no hay amor no hay reciprocidad no hay retírate si el dolor de tu pareja no te llega estás fuera del amor no necesitas tomar un curso para abrazar para sus cariños la dulzura la ternura no necesitas tomar y terapia o un curso para hacerlo vence esos miedos que tienes comienza a practicarlo vas a ver que cuando lo comiences a practicar cada vez te va a costar menos trabajo es algo muy muy este fácil de hacer y bueno voy a terminar con esta pregunta ok o prefieres que tu pareja busque fuera lo que no tiene dentro que se vaya afuera porque dentro de la relación que tienen ustedes no hay nada de amor a si de veras lo amas o la amas no no es pisa que a que se vaya haz algo antes todas las parejas se pueden reinventar y renovar y volver a dar no un nuevo un comienzo y no comenzar desde en aquel tiempo no ahora a partir de ahora con lo que hemos aprendido con lo que con aún con los errores que se han cometido si todavía hay un sesgo de amor hazlo pero si se necesita dos o puedes comenzar pero conforme pasa el tiempo pues también vas a vas a necesitar que el otro haga algo para que un barco funcione se necesitan de que se agarra el timón los dos porque si no ya estaríamos pasándonos al lado de rogar de sufrir de sufrir por cuando porque si está una relación sostenida todavía es porque uno está sufriendo más que el otro y allí no no hay bienestar no hay no es una relación de pareja saludable es disfuncional y si no funciona bien pues como mencionaba hay sufrimiento mucho sufrimiento y pues el amor no es así por eso se llama ama y no sufres y con esta con este tema terminamos esta serie de ama y no sufres les quiero mencionar quiero darle este el como se dice su lugar el crédito el crédito a al autor de de estos temas que es guarda el rizo es un psicólogo que se ha dedicado muchos años muchos años a la terapia de pareja ha hecho investigaciones no es que se las sacó de la manga sino que ha hecho investigaciones en base a las situaciones que él ve en las relaciones de pareja y eso ha dado como resultado estos materiales que tenemos a nuestro alcance para mejorar nuestras relaciones de pareja y que yo como psicóloga pues son parte de de la terapia de pareja yo nada más aquí te estoy dando así como que algo muy general ya cada pareja tiene situaciones diferentes y ya eso se trata dentro del consultorio me pongo a tus órdenes para terapias de pareja presenciales y virtuales la presencial la tengo en Galileo Galilei 4116 Colonia Arboledas en Zafepa Jalisco y de manera virtual y ahora no hay pretexto como mencionaba ya salgo ya tenemos a nuestro alcance también formas de hacerlo virtualmente que también dan resultado tengo pacientes y parejas virtuales y créeme lo que pues es mejor hacer eso que nada exacto y virtualmente me puedes contactar por mi whatsapp al 33 30 33 49 99 estoy a tus órdenes Sergio no sé si tengas otro comentario no hombre pues agradecerte también por esta serie interesante también que nos compartes para para parejas que ya están viviendo juntas como bien decías que ya están compartiendo la vida pero también como lo mencionabas en la introducción para aquellas personas que no tenemos pareja en este momento pero que conocer esto nos va también dando un panorama de qué cosas necesitamos arreglar nosotros mismos antes de empezar una relación y volver a sufrir en el amor entonces pues muchas gracias y que no te enfoques nada más en que que te atrae de una persona sino que también te des cuenta en cómo es en los otros aspectos porque ese amor agape digo perdón el amor de los va a disminuir entonces por eso publicamos una frase que dice yo antes me fijaba en su físico en sus manos en su vida guapo el yo de ahora pues me fijo en su salud mental es importante que te des cuenta cómo es una persona de saludable espiritual y mentalmente para que decidas formar pareja porque entonces no ya no tenemos como mencioné ya tenemos muchos recursos ahora ya hay que buscar nuestra salud primero individual nuestra salud mental que seamos buenos prospectos para alguien más para el otro si yo quiero un buen prospecto para mi vida y formar una relación de pareja entonces yo también voy a ser un buen prospecto si quiero un príncipe azul pues yo voy a ser una princesa si quiero si quiero una princesa en mi relación de pareja pues yo voy a ser un príncipe también y si no escucharon los episodios anteriores pues ya saben los pueden encontrar en las vistas y en los canales pueden encontrarlo en el canal de youtube pueden encontrarlo en el facebook el podcast de checo y también por supuesto en las aplicaciones de podcast como spotify apple podcast ipad radio deezer google podcast etcétera una infinidad aquí les vamos a dejar el link para que puedan encontrar estos canales y pues escuchen cada martes un nuevo episodio también de consejos de vida por mari la psicóloga maría dolores muy bien muy bien sergio pues gracias que tengas un buen día que tengan todos un día agradable y nos vemos el próximo martes primero adiós cuídense bye el podcast de checo el podcast de checo dale play en spotify turn in apple podcast i have radio y muchos más el podcast de checo el podcast de checo Gracias por ver el video.